En este vaso que brindo, quiero ahogar hoy mis penas Quiero olvidar que un día fuiste mía Ahora que ya te he perdido, no me importa que ahora digan Que por tu amor me emborracho noche y día Por tu amor estoy tomando Duele tu ausencia, vuelve por favor Por tu amor estoy tomando noche y día Duele tu ausencia, vuelve por favor Vuelve amor, vuelve Así En este vaso que brindo, quiero ahogar hoy mis penas Quiero olvidar que un día fuiste mía Ahora que ya te he perdido, no me importa que ahora digan Que por tu amor me emborracho noche y día Por tu amor estoy tomando Duele tu ausencia, vuelve por favor Por tu amor estoy tomando noche y día Duele tu ausencia, vuelve por favor 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 Duele tu ausencia, vuelve por favor